Tengo un vídeo de Egea ¿Cómo que Pity no está en nuestro equipo? ¡Bienvenidos a Mafia Rusa a un nuevo vídeo! No entiendo por qué elijo saltar cuando está lloviendo Como sabéis Mafia Rusa ahora mismo Egea está con su novio y con otro chaval en mi casa Pero el novio de la chica interesada no se quiere quitar la máscara así que yo no puedo saber quién es Mirad chicos que ahora mismo ellos están en el sofá y mirad Egea con el otro chico Este es su novio Vamos a molestarles un poquito antes de pasar a la acción de verdad Tengo una botella aquí ahora mismo y ¿creéis que le pueden estar en la cabeza al novio? O puedo coger uno de estos aparatos y literalmente cortarle la cabeza en cuatro O quemársela O tumbarlo debajo de esta máquina y pasar esto por encima Creo que la opción más realista va a ser tirarle esta botella en la cabeza Tres, dos, uno Creo que no la he encertado Cagadón, 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 cagadón Ahora sí, ahora sí que le he dado ¡Uy! ¡Uy! Sil, que solo era una broma Tranquilo, solo era una broma porque os iba a cortar la cabeza con esas herramientas ¡Hasta tengo noticias súper importante! ¡Vas a flipar! Pues por favor, dímelo ya si voy a flipar Mira, te voy a decir, es sobre Egea Es que si siempre me dices que tienes una super noticia Pero después tardas medio año en decírmelo, ¡no tiene gracia! Vale, vale, me lo escucho, me te lo voy a decir Y ya te lo voy a decir 100% Por favor, dímelo ya Tengo un vídeo de Egea Vale, un vídeo de Egea Pues yo tengo mil vídeos de Egea Pero ¿qué está la acción de Egea en el vídeo? ¡Ah! No, 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 no Ahora me lo dices No, no, piti, te lo digo en serio Por favor, dímelo ya porque lo necesito saber Bueno, venga, venga, venga Porque me estás dando un puño de penita Vamos, Lirón Tengo un vídeo de Egea besándose con otro chico ¿Con el novio ese raro? Pues no sé, supongo que sí Pásamelo ya que lo tienes Vale, chavales, me acabo de silenciar Y le voy a decir a Egea ¿Qué tengo que hacer? Porque es que ya no me ha dicho nada más Vale, vale, vale Pues escúchame, Arta Eh, te lo vas a tener que ganar, eh Si me ganas 3 PVPs Te lo digo Te voy a destrozar Piti, te lo juro que te voy a destrozar Por no decírmelo Ah, no tienes fe, Arta No tienes fe Uy, 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 uy Toma, chavala, toma Sí, sí, pero tú te la vas a llevar ahora, eh Ay, 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 ay ¡Vamos! Este vídeo va a ser mío Escúchame, escúchame Estoy a 5 al final, eh Me escurro, me escurro, me escurro Literalmente soy una escurridiza Mira, estás encerrada, Arta, eh Ahí está ¡No! No lo va a ver padre el vídeo Te digo yo que sí lo van a ver La mafia rusa lo está deseando Así que todo el mundo dejando like Y suscribiéndose, hijos ¡No te preocupes, no te preocupes, papá mía! ¡Ay, ay, ay, ya! ¡Arte se te complica, eh! ¡No! ¡Estamos recargando, hermano! ¡2-1! ¡No te preocupes, guapita! ¡Que la escopetita! En la cabecita te la vas a comer ¡La comé! ¡Es tan de coño! ¡Venga, ven, ven! ¡Uy! ¡Eh! ¡Uy, va! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡No! ¿Y por qué no me lo puedes pasar sin PVPs, tío? No sé, no sé, no sé, lo he pensado ¿Qué has pensado tú, chavalina? O sea, tú también has visto el vídeo Yo claro que he visto el vídeo, si yo lo tengo ¡Hola! ¡Hola! ¡Es una chica que da pena! No te preocupes, señorita Suisi, que a lo mejor tú te vas para el pozo Sí, te va a ir tú al pozo Yo que te voy a reventar, que no voy a conseguir el vídeo Que no se me abren los muros ¡Ay, no! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! Es que era la pala de lado, sí que le voy a hacer Toma, hostia, toma, hostia, Pitín Toma, hostia, no sé dónde estoy, equipo No sé dónde estoy, chicos ¡Están muertos, están muertos! Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad ¡Eeeeh! ¡Uah! ¡Uah! Pitín, que si te gano esto, he ganado Tranquilo, tranquilo, escúchame No, 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 no vas a ganar, no vas a ganar ¡Uy, pero que se escapa la rata! ¡No! ¡Vamos! Última ronda para mí, chavales Nada, literalmente das muchísima pena ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Vamos! Pues escúchame, Arta, ¿sabes una cosa? Sí ¿Qué no te voy a pasar el vídeo? ¿Por qué eres un pringado, tío? ¿Por qué eres un pringado? No te voy a pasar el vídeo de Gea, bro Eres un codilla Pero yo me siento estafado Yo solo te digo una cosa, Arta Tienes que darle cinco toques en el hombro derecho al payaso que no es el novio de Gea ¿Cómo voy a hacer eso si el otro día casi me mata ese hombre? Tienes que hacerlo sí o sí, o sea, sí o sí Si quiero conseguir el vídeo necesito hacer eso Sí ¿Qué? ¿Cojones? ¿Dónde me llevas? Confío en nada en este payaso ¿Pero dónde vamos? ¿Dónde estamos yendo? ¿Por qué me llevas a este sitio? Cierro, cierro Te podrías quitar la máscara ya, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no te puedes quitar la máscara? ¿Y por qué Piki me ha dicho que ahora eres de mi equipo? Tenemos que prenderle una trampa a mi compañero O sea que tú estás ahora mismo de mi parte ¿Qué cojones? Podría decir Cada vez me pasan cosas más subrealistas Pero a ver lo que quieres Tengo muy rápido Piki no está en nuestra parte ¿Cómo que Piki no está en nuestro equipo? ¿Qué cojones? Vamos a ir planeando lo que es la trampa Porque mi compañero no puede estar más conejera Pero si se supone que tú eres su amigo ¿Por qué tengo que creerte a ti y no a Piki? Porque ya lo entenderás todo Vamos a ayudarnos Pero ahora mismo, ¿qué podemos hacer? Bueno, ya Piki te ha dicho que hay un vídeo Sí, hay un vídeo de beso ¿Y el compañero besándose? Sí, sí, sí ¿Quieres que hayan a la segunda parte, verdad? Porque se acaban de meter en tu habitación ¿Qué? Que se acaban de meter en mi habitación ¿A qué? ¿A besarse? Vale ¿Qué cojones? Están entrando en mi cuarto a escondidas Pero... ¿Qué van a hacer en mi cuarto? ¿Por qué? ¿Por qué no hay una ayudación a sol? Pues es que es mi habitación No, 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 para, para, para Vamos a ver lo que hacen primero por fuera Madre mía, estos payasos que cada vez piensan menos ¿Y cómo estás? Mi niño Un poco celoso de que estás tomando con el YouTube este de pacotillas Mi amigo, bro No, no me gusta tu amigo A mí eso de... De data... ¡Shh! Con mucho cuidado, con mucho cuidado, con mucho cuidado, hermano Está abierto, ¿eh? Dime que sí ¡Shh! 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 Que está con el payaso ahora mismo ahí Que está con tu hermano No, si no pueden estar juntos ¿Por qué no entras a la habitación y no revientas la cabeza? Cuélate, cuélate ¡Shh! Con silencio Vamos, 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 payaso Madre mía Madre mía Que lo vamos a pillar besándose Mira, lo que vamos a hacer es que Vamos a dar la vuelta y tú entras por ahí Dices, eh, chavales Que cualquier cosa... Pero que se me ha dado por culo ¡Vete, vete, vete! Vamos, vete, vete Vamos, vamos, vamos Madre mía, la moto cierre Vale ¿Qué entras, tío? ¿Tú también has tomado lo mismo? Claro, pero ahora estamos aquí ¿Cómo estamos de hombre? Pero es que no puedes tocarte de entrada, ¿qué? No, vamos Tío, que no me da la gana que contéis este rollo Te invito a que te vayas, por supuesto ¿Me vas a hacer solo allí? ¿No es una casa que no me amasco? Sí, de verdad Sí Estaba a punto de darle un beso y me viene A punto de darle un beso al cerdo y luego novio A mi maldita chica interesada Que no Que se vayan, que se vayan, que se vayan chula ¡Va! ¿En serio te piensas quedar ahí? No me lo creo que se van a pelear Los hermanos payasos se van a pelear Madre mía Qué pesada de verdad, no tan rollos, hermano Bien, 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 bien De momento está saliendo bien Hay que impedir que ellos se besen Haciéndoles una trampa Porque hay un maldito sujetador tirado enfrente de mi habitación Qué asco, tío Pero bueno, bro Vamos a empezar a hacer la trampa ya Entonces tú lo que tienes que hacer es meterte ahí y empezar a chillar Y en cuanto ellos vengan Dices que has encontrado algo súper raro ahí Y que se metan contigo Y yo ahí cuando entren los encerraré a todos Creo que esto va a salir muy bien A ver si vienen Creo que ellos estaban en nuestra habitación, gente Estamos... Vale, perfecto, perfecto, perfecto Vale, que se metan Que se metan, que se metan Vale, perfecto Uno detrás del otro A chuparla A chuparla Señores y señoras Si queréis salir todos Que la primera que salga Sea Egea Vale, Egea sal Si vosotros salís Cuidado, cuidado Que ellos no salgan Cuidado Yo tengo una pala ahora mismo Vale, cuidado Egea Me estaba agobiando Perfecto Meteremos esto por aquí Imposible que salgáis de ahí No, tranquilo, tranquilo Ya está, ya está Egeita, ven aquí Que tú y yo tenemos que hablar De un asunto bastante importante ¿Me puedes explicar qué haces en mi casa y encima con un chico en mi habitación casi besándos? ¿Qué pasa? ¿Te has llegado a besar con Lela ahí? Casi Pero dejadme en paz ya No, Egea Porque estás en mi cama con un chico que yo no conozco y encima vienes a mi casa con un novio extraño Cuando se supone Bueno, pues que tú y yo teníamos algo, ¿no? ¿Y qué más da eso? Pues también me quedaría bastante La vida es la vida, a ver Sí, bueno, la vida es la vida Lo voy a abrir, déjame en paz ya, tío ¿Qué, qué, 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 qué? No, 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 no A ver, a ver Perfecto Os quedáis ahí fuera ¡Iros! ¡Fuera! ¡Fuera! Creo que lo estamos consiguiendo, bro Creo que lo estamos consiguiendo Lo único que me apetece ahora mismo es captar cómo se besan en la cámara Venimos a nuestra habitación, tío Se van a empezar 100% Vale, han cerrado la puerta, perfecto No me lo creo ¡Eh! ¡Eh! ¡Cállate! ¡Una polla! ¡Una puta polla! ¡Una puta polla! ¿Pero tú por qué estás todo el rato igual? Es como la habitación, tío Es mi puta casa Y tú, baja ya Sí, sí, pero tú estate tranquilo que habrá venganza ¡Fuera!